¿Qué está pasando en el mundo de la lucha libre, amigos? Muchos luchadores han fallecido, muchos luchadores han dado, pues, noticias tristes y creo que en esta ocasión no queremos escuchar más de esas terribles noticias de que compañeros están falleciendo y cosas por el estilo. No, ya estamos hartos de todo eso. Nos dio un gran susto el cibernético porque resulta que estuvo en el hospital, pues, al parecer lo operaron, algo relacionado a la vesícula, según la revista Vox y Lucha, ya que comentaban que el cibernético llegó grave al hospital. Sin embargo, ahorita ya está en una recuperación en la cual, pues, obviamente, pues, para todos nosotros nos causa felicidad. Sin embargo, creo que siempre es preocupante ver a un compañero de la lucha libre que se encuentre en este tipo de situaciones. Estamos definitivamente muy chiscados por todo lo que ha pasado con Mr. Niebla, Gabriel o Gabriela, no sé cómo se llama ese exótico, que desafortunadamente perdió la batalla. Y si a eso le sumamos todos los fallecimientos que ha habido por causa del COVID, ahora imagínense que, pues, por causa de la vesícula o por cualquier otra situación que se haya dado, pues, tengamos que estar ahí, pues, con el riesgo de perder a un compañero como el cibernético. Ya nos dio el susto La Parca, que, bueno, definitivamente, pues, así que fue una gran pérdida, entre otros luchadores, pero el cibernético es como uno de los héroes de los años 90, 2000, cosas por el estilo, entonces, pues, creo que ahora sí el cibernético tiene que librar con una gran batalla que, por supuesto, todos nosotros lo vamos a apoyar. Así es que, bendiciones cibernético, échale ganas, y esperamos verte pronto en los cuadriláteros. Yeah! Suscribete!